Hondo, muy hondo, adentro de nuestro cuerpo existe algo que se llama el alma y aunque nunca nadie la haya visto, todos estamos seguros de que existe. Y para esto vamos a descubrir a un pajarito que vive adentro de nosotros, lo vamos a llamar el pájaro del alma. Él siempre está en una sola pata esperando a ver qué emociones pueden haber o emociones que puede encontrar. Él está esperando en una sola patita. Cuando de pronto alguien lo hace enojar, el pequeño pájaro del alma empieza a revolotear por todos lados y se aqueja de fuertes dolores. Y cuando nos ponemos contentos, el pequeño pajarito del alma con sus dos patitas empieza a brincar hacia adelante y hacia atrás y hacia adelante y otra vez hacia atrás, muy, muy contento empieza a revolotear por todos lados. Y cuando alguien nos llama por nuestro nombre, inmediatamente el pajarito del alma se pone atento para ver qué tipo de llamada es. Pero cuando el pájaro del alma se siente tan triste, se hace bolita y se queda ahí nada más, pensando silencioso y sobre todo muy triste. Nunca nadie en la tierra, nunca nadie, ningún ser humano ha nacido sin el alma y de seguro tú te estarás preguntando ¿qué es el alma? ¿de qué está hecha? Muy fácil. El pájaro del alma está compuesto de muchos cajones que guardan muchas emociones. ¿Y cómo se abren esos cajones? Pues bueno, muy fácil. El pájaro del alma, con su otra patita, agarra la llave y abre cada uno de los cajones. Así de sencillo. Y como todo lo que sentimos tiene un cajón especial, existen cajones para la tristeza, existen cajones también para la alegría, existe un cajón especial para el odio, para todos los que están enojados y también ese cajón guarda el rencor. Aunque también hay cajones más positivos, por ejemplo, el de la esperanza, que ese es un cajón que la mayoría del tiempo está abierto. Y tú puedes añadir los cajones que tú quieras. El pájaro del alma siempre va a estar atento a todos los estímulos que le lleguen a este pájaro. Y aunque a veces está un poco desconcentrado, siempre está muy atento a todo lo que puede pasar. Cuando recibe la orden de guardar silencio, el pájaro del alma abre el cajón y enseguida todo se queda en silencio. Aunque hay otras veces que el pájaro del alma se sobrepone a los seres humanos. El pájaro del alma abre el cajón de las conversaciones cuando nosotros no queríamos decir eso. Una vez más, tú puedes añadir los que tú quieras. De todo esto, podemos entender que cada ser humano en esta tierra es diferente por todos los cajones que lleva adentro. Y al decir cajones me refiero a todas las emociones que sentimos a diario. Por ejemplo, hay personas que todos los días se levantan con la mejor actitud y le ordenan al pajarito del alma abrir solo los cajones que contienen cosas positivas. Por ejemplo, la alegría, el respeto. Hay personas que todo lo contrario. Solamente abren los cajones que tienen el rencor, la envidia, el odio. Pero esas personas, pues no están muy de acuerdo con el pajarito que llevan adentro. Hay que escuchar muy, muy atentamente lo que nos quiere decir nuestra alma. Y esto es recomendable hacerlo todas las noches. Cuando absolutamente todo esté en silencio, podremos escuchar una vocecita. Que es la del pájaro del alma que todos los días nos va a estar aconsejando. Y por supuesto, nosotros también vamos a estar ayudando al pajarito del alma. Fin.